Ah, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blandita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Que se reporte el sabor Mi señor Pero no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ah, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blandita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosa buena Y este rico mambo A ver si quiere verlo así como de tu plato Suena, tu sabor niño Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosa buena Otra vez el mambo ¡Ale, cuñero! ¡Ale, cuñero! ¡Ale, cuñero! ¡Ale, cuñero! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blandita y una buena suegra